Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de Betsy para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo, incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país. Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web Betsy.net y reclamar premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Descarga entonces la app y caja el código de regalo que te dejo en pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal de Ricky Futbol. El día de hoy tenemos una noticia bastante interesante para todos aquellos aficionados del equipo de las chivas. Y es que bueno, actualmente sabemos que las chivas están pasando por un momento tal vez no de lo más agradable y es por eso que buscarían reforzarse sí o sí contra todos los equipos. Y es que hasta el momento vaya que se ha llamado la atención de ciertos jugadores, pero tras la posible salida de Jair Pereira, vaya que se estaría buscando el traer jugadores de calidad y que pues realmente fueran bastantes funcionarios. Y es que bueno, hasta el momento se tiene la posibilidad de que llegue el nuevo jugador, el cuyo César Cata Domínguez. Pues bueno, conocemos a este jugador en la central del equipo de Cruz de Cruz y sabemos que ha hecho las cosas de una forma muy extraordinaria. Y es por eso que hasta el momento vaya que se tiene pues una noticia un tanto complicada sobre el fichaje de este juego. Pues bueno, se sabe que el equipo de las chivas necesita a un equipo interesante, necesita a un equipo que pueda apostar muchísimo y sin duda sería muy importante que un jugador como Julio César Cata Domínguez pues pueda, vaya, reforzar esa parte de la zona defensiva. Ya que sabemos que chivas cayó muchísimo a lo largo de los torneos anteriores. Es un jugador rápido, es un jugador que tiene pues toque de balón y que sin ninguna duda podría ser parte fundamental del equipo para poder llegar a un poco más alto, ¿no? Realmente es un jugador interesante, tiene cualidades como la altura, el toque de balón, el regate. O sea, realmente es un jugador que vale la pena, un jugador que defiende muy bien y sin duda podría ser interesante. Así que pues bueno chicos, todo dependerá de las directivas y que realmente tienen el dinero necesario para poder pagar a este gran jugador y pues sin ninguna duda todo dependerá más que nada del equipo de Cruz Azul y de chivas. Pues bueno, sabemos que en veces suelen encarecer el precio del jugador, suelen tomarlo de un poco distinto, así que pues bueno. Sin duda alguna, creo que si llegara chivas haría las cosas de la mejor manera. El KK no se cierra las opciones, no ha descartado el hecho de que pueda llegar al equipo de las chivas y todo dependerá de estos tres factores. Así que bueno chicos, hasta aquí la noticia del día de hoy. Espero les haya gustado, no olviden suscribirse a like, comentar, suscribirse y compartir para muchos más videos. Este fue Rixi Tipón y hasta luego.